Muy buenos días amigos y amigas de las Naciones para Cristo. Es para mí un gozo tremendo poder estar un año más, empezarlo con ustedes, aunque les pido mil disculpas porque estamos a dos ya, sábado dos, y yo no hago videos los sábados, sino que no he podido subirlo antes porque he tenido problemas técnicos, ¿no? Porque escaparon de mi voluntad, mi lacto, bueno, y yo estoy orando por una, así que ustedes me van a apoyar también en ello. Vamos a empezar dándole gracias a Dios. Padre amado, te queremos agradecer por este año que pasó, que nos has guardado durante todo este año que pasó, y aún en las adversidades podemos decirte gracias, y también queremos pedirte tu bendición para este año que empieza, que tú nos guardes, nos guíes, nos bendigas con tu palabra. Queremos estar siempre empezando el día contigo. Háblanos Señor en esta hora, solicitamos tu presencia, en el Espíritu Santo, en tu Santo Espíritu, sea guiándonos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Feliz año titulé a este democional. Jesucristo vino y anunció las buenas noticias. El Dios de paz sea con todos vosotros. Dios nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Según la tradición, familiares, amigos, colegas y vecinos intercambian mensajes de buenos deseos para el año nuevo. Los mensajes de vía internet son numerosos. Incluso hay fórmulas de felicitaciones originales para desear a los suyos cosas buenas para su vida futura, sin que quizás crean realmente en ello. Pero la Biblia anuncia cosas buenas y seguras. La buena nueva del nacimiento de un Salvador, por ejemplo, Jesucristo, que lo encontramos en Lucas 2.10. Dios se hizo hombre entre los hombres. Este acontecimiento es fundamental para nuestra felicidad. La buena nueva de la paz, en Romanos 5.1. La paz de Dios está asegurada a todo el que cree en la obra de Jesucristo. Jesucristo, quien murió en la cruz por sus pecados. Además, la paz interior llena a aquel que confía su vida a su Salvador. La buena esperanza la encontramos en 2 Tesalonicenses 2.16. Es para todo creyente la promesa de un más allá glorioso en el paraíso de Dios con Jesús. Aún hoy, el que deposita su confianza en Dios será, según la imagen bíblica, como un árbol plantado junto a corrientes de agua que no dejará de dar su fruto, incluso en tiempos difíciles. Esto lo encontramos en Jeremías 17.7.8, ¿verdad? El cristiano sabe que Dios conducirá su vida para bien. Así puede enfrentarse con serenidad a lo desconocido que le trae un nuevo año mientras espera a Jesús, quien volverá pronto. ¡Qué maravillosa noticia saber que nuestro Salvador a quien un día entregamos nuestra vida Él viene por nosotros a salvarnos de la ira venidera, ¿verdad? Viene por su pueblo, por aquellos que hemos creído en Él a través de, en el Padre, a través de Cristo por la redención de su muerte en la cruz derramando su sangre por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esa es la paz que tenemos, saber que no estamos solos y que Él tiene el control de nuestras vidas. Mis amados, yo quiero dar gracias también a cada uno de ustedes y pedirles que sigan compartiendo los videos y que este año me den su apoyo en oración de repente con una dosis mayor. ¡Ay, mis amados! Yo necesito bastante apoyo porque ahorita tengo problemas con alacto y bueno, yo espero que este video sea de mucha bendición para ustedes que verdaderamente puedan disfrutar cada devocional, compartirlo y de verdad que es necesario poder compartirlo porque ese es el fin de que mucha gente escuche la palabra del Señor. Saludos a mi amiga Fafavis de Brasil, es una linda amiga y ella tiene un canal de, que ella prepara dulces prepara unas cosas muy deliciosas, comida también y también a Isa Sol, Naciones para Cristo, dice feliz año nuevo, gracias a José Luis Machorro Hernández, él es de México mis amigos y hermanos de México, los quiero mucho, siempre están en mis oraciones Noemí Kloman, gracias Noemí por tus buenos deseos saludos desde Argentina, qué lindo, ¿verdad? una hermanita de Argentina, qué lindo que Dios me la bendiga a ella a su familia y a todos los que siempre están enviándonos saludos de aliento a Noemí Kloman, a Rosalí, a Rosilda María, ella es brasilera ella también comparte la palabra Araceli Baez, aleluya, dice ella, gloria a Dios, amén, amén gracias Araceli Rosángela Moscoso, muchas bendiciones para este feliz 2021 para ti también, Rosita, linda, te quiero mucho ella es mi sobrina, sí Rosángela, que Dios bendiga tu hogar, tu casa Cefa Santos, Cefa Santos también un saludo para Cefa Santos ella dice feliz 2021, suceso, dice gracias, gracias amiguita Cefa, que Dios te bendiga y a todos y cada uno de ustedes que siempre están visitándome al amigo Luciano Vieira también al amigo, hay tantos que hay, ¿no? que yo, a Alex también yo quiero mandar saludos a todos mis amigos de Brasil, de México de Colombia, de Panamá, Venezuela y a todos los que están ingresando acá, mis hermanos peruanos que Dios me los bendiga grandemente y que podamos estar más unidos que nunca este año gracias, que Dios les bendiga con esta servidora Lupe Correa será hasta el próximo devocional chao, chao